¿Cómo hacer sombrero sencillo en FC24? Si quieres hacer un sombrero que sería este, el sombrero sencillo, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Mira, para hacer esto, simplemente lo que tienes que hacer, te voy a enseñar el mando para que veas cómo sería, tienes que, yo tengo en L1, tengo puesto el botón de desmarque, ¿vale? Entonces, tienes que pulsar L1, voy a quitarme de aquí un momento para que lo veas mejor ahora, L1, y tienes que pulsar el joystick derecho hacia adelante, ¿vale? Cuando digo hacia adelante, tiene que ser hacia adelante del jugador, o sea, no hacia la portería. Si el jugador está mirando hacia allí, pues sería hacia allí, ¿vale? Entonces, mantiene pulsado L1, y le darías hacia adelante, lo mantiene pulsado el joystick también, ¿vale? Y así sería, así es como puedes hacer un sombrero sencillo en FC24. Si te ha gustado el vídeo y te gusta este tipo de vídeo, te invito a que te suscribas al canal y te veo en la siguiente, ¿vale? Hasta la próxima.